Hola que tal chicos, el día de hoy les quiero enseñar como calificar un producto de fututiendas.com Entonces empecemos Cuando recibas el producto en tu casa, podrás calificarlo Ya que es un punto clave para que las personas que vean el producto Vean que producto van a comprar y que calificaciones tiene el vendedor E igualmente que tan bueno es el producto según su calificación Para hacerlo es totalmente fácil Una vez recibas el producto, ingresas a la plataforma con tus datos personales Buscas el producto o puedes ir al apartado de mis órdenes Ahí automáticamente el sistema te muestra el producto que has comprado Y te habilitará la opción para calificar el producto Esto aparece en la parte de abajo del producto Luego dando clic ahí, te aparecerán dos opciones para calificarlas Entonces puedes utilizar la primera opción con estrellas o la segunda es con comentarios Lo más recomendable es que lo hagas con las dos formas, las dos opciones Ya que los comentarios y las estrellas le dan un punto clave a la calificación del producto Y así todos van a saber que tal fue la experiencia con tu compra y la del producto Puedes compartir esta información con tus clientes para que te ayuden a calificar tus productos Espero les haya gustado este video Y si es así déjamelo saber con un comentario y con un like Nos veremos en una próxima Bye